¡Hablen mis amigos! Para quien les gusta el gin tónica, hoy les voy a pasar una receta sensacional. Honey gin. Es gin con miel maravilloso. Empezamos con un gin Gordons, que para mí es el mejor costo-beneficio del mercado. Agua tónica, una naranja para darle un toque especial al drink. Voy por la miel, que la tengo guardada en la botella Jack Daniels. Y para hacer el drink, voy por esta copa de vino que va a quedar muy bien. Bien, necesito diluir la miel. Voy a usar el gin para que quede más fácil de mezclar. Le colocamos una dosis de gin, media dosis de miel. Voy a usar la cuchara de bar solo para diluirlo mejor. Corto una rodaja de naranja y la coloco adentro de la copa. Afirmo la naranja para que entre el hielo. Completo con agua tónica hasta que falten dos dedos en la copa. Revuelvo suavemente. Tengo guardada esta espuma que vamos a enseñar en nuestro curso, o drinkeros, que va a dejar mejor a nuestro drink. Y para finalizar, le voy a colocar una flor comestible. Miren qué visual, mis amigos. Maravilloso. Queda muy bonito. Vamos a probarlo. Para quien encuentra el gin tónica amargo, de esta forma queda un poco más dulce. Es muy bueno. Háganlo, chicos. Sáquenle una foto que lo subimos a nuestras historias. Volvámonos, drinkeros. Beber con moderación.